Una de las cosas más audaces que he aprendido en mi vida ha sido aprender a andar en el metro de cualquier ciudad. Aunque la gente que lo usa del diario no lo ve así, hay gente que va viendo su celular, incluso hay unos que se quedan hasta dormidos y despiertan en su parada. Cuando viajo, suelo usar este medio de transporte si es que lo tiene la ciudad, por dos motivos, por barato y por rápido. Ahora te explico cómo funciona este gusano de metal. Existe metro y tren ligero. El metro suele estar en ciudades grandes y ser el medio de transporte más rápido de la ciudad, mientras que el tren ligero suele estar en ciudades pequeñas y en su contrario es el medio de transporte más lento de la ciudad. Por lo regular el metro es el medio de transporte más barato. Cagas por entrar a la estación, es decir, que ya dentro de la estación puedes deslizarte por todos los metros de la ciudad sin tener que volver a parar. Promueven la siguiente parada a través de hablar o con un anuncio, algunos hacen las dos cosas. La mayoría de ellos tiene mapas, pero no mapas de la ciudad, sino únicamente mapas de los trenes. Algunos tienen hasta música. Tienes prohibido recargarte en las puertas. Siempre pregunta, porque dependiendo la ciudad será el horario. En algunas ciudades son 24 horas, pero en otras no. Algunas ciudades tienen vagones exclusivos para mujeres y niños y otros vagones exclusivos para hombres. Hay otras ciudades que esta ley únicamente aplica en las horas pico. Y hay ciudades en donde esta ley no aplica y todos van revueltos todo el día. Para que no te lleves un chubasco al subirte al vagón, siempre pregunta. Cuando pagas, hay ciudades en donde la máquina te da el cambio, pero hay ciudades en donde la máquina no te da el cambio y te dará el crédito. Si ya estás por regresarte a tu ciudad y todavía tienes crédito, sería buena idea que regales este crédito a alguien que lo vaya a necesitar. Yo soy Sonia, más enriquecida que nunca. Y recuerda, siempre pregunta. Nos vemos en el siguiente videíto. Bye.